hola en un minuto le voy a explicar dos formas más de cambiar el tamaño de la barra de herramientas también llamada de tareas sin editar el registro manualmente como en el vídeo que hice ayer primero nos vamos a servir de un programa luego os digo dónde descargar esta aplicación escribimos en la barra de búsqueda taskbar 6 hacemos doble clic sobre el resultado que sale elegimos uno de los tres tamaños de la barra de tareas y cuando reiniciemos surgirá efecto este programa se descarga desde el enlace que hay en la descripción del vídeo la instalación no tiene misterio alguno no tiene virus y todo siguiente puedes reiniciar cuando quieras clic en download para descargarlo clic doble en el setup para instalar no tiene misterio por lo que aquí lo dejo ahora en otro minuto le voy a explicar otra forma más vaya al segundo enlace que dejaré en la descripción del vídeo y descargue de telegram el archivo comprimido windows 11 registrias bar change size ábralo y doble clic sobre el tamaño deseado siendo small size el más pequeño y large el más grande después tienes que aceptar los permisos que salen para editar el registro nada más espero haberme ganado una manita arriba de todas formas mucha suerte y buen día